En esta apertura de esta nueva edición de las Jornadas de Biología de Córdoba, realmente muy contenta, orgullosa de que la Universidad Nacional de Río Cuarto sea sede de este encuentro que nuclea estudiantes, graduados, profesionales, investigadores abocados al estudio de las ciencias biológicas que sabemos que en ello convergen múltiples campos del saber disciplinar que se desarrollan acá en diferentes unidades académicas que están llevando adelante investigaciones de gran valor institucional, social, en torno a las ciencias biológicas. Sabemos que hay multiplicidad de actividades organizadas, presentación de póster, modalidades de simposios, conferencias, y que no queda reducido al ámbito de la provincia de Córdoba, sino que también participan de otras provincias. Así que, bueno, muy contentos y con mucha expectativa de que sea una posibilidad más de encuentro para generar nuevos proyectos, para generar nuevos vínculos, y que aquellas disciplinas, aquellos campos del saber vinculados a las ciencias biológicas puedan seguir potenciándose. Es una buena respuesta en un contexto sociopolítico nacional en donde se pone en duda justamente lo que se produce a través de lo que es un organismo tan importante como el CONICET y su articulación, en este caso con nuestra casa de estudios. Por supuesto, es una clara muestra de la importancia que tienen las investigaciones que se llevan adelante, en este caso en torno a las ciencias biológicas, pero esto no queda circunscripto a un solo tipo de ciencias. Para darle un marco de mayor amplitud como corresponde, creo que pone, hace visible a esa importancia que tiene el conocimiento, toda esa importancia que tiene la inversión en materia de ciencia, en materia de tecnología, en materia de producción de conocimiento, que no queda en las fronteras de las instituciones públicas, sino que muy por el contrario llega al sector productivo, llega al sector social, y esa es la manera en que se construye ese tejido social tan ansiado por todos los argentinos en pos de un país desarrollado. Así que el embate que hoy estamos atravesando en torno al cuestionamiento y al desfinanciamiento en materia de ciencia y tecnología, realmente va en contramano, en relación a ese objetivo central que todos tenemos en pos de apuntalar el desarrollo social y productivo de nuestro país.